¿Qué tal aquí? Vamos allá. ¿Qué pasa, Alan? ¡Zach! 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 ¿Cómo vamos a evitarla, como siempre? ¡Zach! Ok, está buquea la planta esta de mierda. ¡Zach! ¡Me disparan! ¡Enemigos animados! ¡Y ese era el último! ¡Buen trabajo! Desplegando un par de ojos extra. Desconectando del dron. ¡Listo! ¡Aquí delante hay un cargador de franco tirador ampliado! ¡Nivel 2! Me están discurrando. ¡Vamos! ¡Arriba, New Team! Un clipardo, gente, un clipardo de eso, para guardarlo luego. Un clipardo, gente, un clipardo de eso, para guardarlo luego. Un clipardo, gente, un clipardo de eso, para guardarlo luego. Un clipardo de eso, para guardarlo luego. Un clipardo, gente, un clipardo de eso, para guardarlo luego. 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 Oh Vegeta sama Oh Vegeta sama Quedan 15 enemigos Hay que pillar esto Si subimos ritmo Podemos hacer 20 kills Vamos ¡Vamos! 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 ¡Guido, guido, guido! ¡Vamos! ¡Vamos! No me huye, tío. No me huye el tío, ¿sabes? Quizás esto suponga interesante. Otro pardillo. Enemigo eliminado del conjunto. Me he cargado a una panda de negados. Y he dejado KO a todos esos pasmarotes. Bien hecho. Eliminado. Nice, nice. Good job. Aquí hay un escudo corporal. Venga, va. Nos quedan 7 kills. Y quedan 12, tío. Te puedas a ver, gente. Vamos a ver, gente. Vamos a ver, gente. Let's go. Keep going, guys. I'm close to the 20 kills. Let's go to the horizon. They're fighting, they're fighting. Right there. Right there. Otro aterrizaje suave. Otro aterrizaje suave. Si puedo arrascar unas kills de aquí, podemos hacer las 20 kills, eh. Si mueren rápido, ya se complica el asunto. Tenemos que robar kills aquí, eh, gente. Importante. Pásenme la... 90 kills. Recargando. Usando mi singularidad. Están disparando. Tóter. Tóter, Tóter. ¡Suscríbete! ¡Bush, push, push! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Nice, nice Oh my god, dos kills, tío Qué pena que no he podido rascar la kill de la gruey, tío Corres, corres No he podido rascar la kill de la gruey, tío Pero bueno, se puede hacer, eh, gente Let's go Partidón I'm going to rasc, you've made What? Ah, ok, ok You have? You have the respawn? Ok I'm going to rasc him I need two kills, if you can give me two kills Could be nice I have 18 right now, I need two for the badge Desplegando un ojo en el cielo Probably I'm going to farm the badge Creo que la ensina de cuánto me daño la tengo ya, eh Si me hago la 20 kill, me hago la 2 ensina, eh Lo digo ya Nice, nice If you can give me two kills, I would love you for the rest of your life Madre mía, no sé ni cómo sobrevivió a eso Literalmente, he visto que estaba muerto He visto por un momento que estaba muertísimo, eh Car, car, car Atención, encantos Se acerca un malo Y veo un enemigo Disparando Recarga Let me kill, let me kill Nooo Let me kill, let me kill One, I need only one Let's go baby, you are the best guys, you are the best Really good job Thank you, thank you for giving me the two kills, thank you, thank you The best duo I have seen in my life, let's go baby Han sido buena gente, la gente, la guiria han sido buena gente porque se podían cargar al otro, eh Nooo Oh my god